muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno vamos a poner las primeras impresiones de Hebrews por ahí he visto un videíto de Rankaiser pues básicamente explicaba lo del personaje vale pero no hay nada como verla uno mismo como podemos ver tiene un equipo bastante interesante sobre todo una Lisa Fiesel y Thomas la Lisa puede ser interesante aclaro de este equipo porque lo más seguro es que esta Lisa la están tomando en cuenta como una de C6 aunque obviamente no tienen C6 recordemos que en la C6 la Lisa básicamente lo que va a hacer es que va a meter en las cargas y el máximo daño a la cantidad de enemigos que estén en el campo con lo cual va a ser un daño bastante brutal y como la Hebrews en este caso pues simplemente es por una reacción da hasta 6 segundos para que active pues básicamente ese efecto pues puede llegar a meter mucho daño vale la segunda razón de por qué debería llevar a un personaje Fiesel es porque recordemos que la reacción de explosión o sobrecarga hace referencia a ya lo dice su nombre una sobrecarga entonces van para los enemigos vale sea color café no significa que soy negro ese wey si significa que probablemente va a explotar a los enemigos para atrás lo cual viene bien y necesitas un daño brutal vale en este caso nos ponen a toma como la protección vale porque es un escudero obviamente va a estar haciendo una reacción pequeñita vamos a tener el juego constante dice obviamente vamos por ahí a mantener un daño bastante elevado bien tomando en cuenta nuevamente lo que acabo de decir obviamente la explosión nos va a tirar para atrás los enemigos pequeñitos esto hay que dejarlo claro si bien explosión es una reacción bastante buena es una reacción que tiene ese problema con los personajes pequeños nos empuja para atrás y en el abismo obviamente esto ya lo hemos comentado muchas veces por esa razón casi no se usa al empujar a los enemigos para atrás pues termina siendo contraproducente y haciéndonos perder tiempo pero pero si hablamos de un daño de distancia la situación cambia porque porque tú puedes hacer lo que una persona que por ejemplo un personaje como chevarius no puede hacer que es decir que tiene que acercarse y tiene que caminar pues en el caso de los personajes arqueros porque te ande las reacciones aunque vaya a funcionar bien con chevarius pues simplemente van acercándose y van pegando desde lejos y mantiene por mucho que tú empujes va a terminar pegando quien conocemos nosotros que puede dominar en este campo con chevrios obviamente hay que probarlo está muy con yo y milla porque es la más beneficiada en este sentido de esta combinación que tan bueno llegue a ser no lo sabemos pero de primer plano es la que más se me ocurre que va a terminar sacando potencial con este personaje precisamente porque ella puede atacar con ataque tipo piro con lo cual poniéndole una física que ya sabemos que funciona muy bien con ella pues va a terminar haciendo la reacción de explosión a la distancia con lo cual va a mantener a los enemigos alejados no va a necesitar entre comillas un escudero y o si lo necesita pues bueno ya sabemos que podemos poner la toma u otro personaje que le ayude a curar como en este caso podríamos ponerle a ver no funciona y podríamos buscar algunos otros ideas que en este momento pues tampoco se me ocurre muchísimo pero bueno vamos a probar el barrio antes de iniciar como cualquier personaje vamos a analizar las cosas sobre todo las dos pasivas la primera obviamente rápidamente sin meternos en tanto contexto es el equipo solamente está formado por pinos electros si el barrio va a utilizar y hay menos un personaje de cada elemento que nosotros ganar el efecto de maniobra coordinada a los miembros del equipo cercano cuando un personaje bajo este efecto causa una reacción de sobrecarga vale la resistencia piro y electro del enemigo se verá afectada y bajará 40 por ciento sea básicamente esto es lo que hace por ejemplo sacar osa o lo que hace por ejemplo el set de del bosque para los elementales dentro que básicamente baja la resistencia bien en este caso la va a bajar para dos elementos con lo cual viene bastante bien porque no es solamente uno sino es 40 de uno y 40 del otro con lo cual a cualquier enemigo ya sea la reacción que haga de piro la reacción de electro una u otra primero o inclusive que solamente tengo ido en un elemento de esos dos pues terminará bajando ese 40 por ciento además para sacarle el mayor potencial a ella vale en esta segunda pasiva que básicamente es cuando dispara una bala vale de sobrecarga el fuego rápido de aproximación de intercepción que es esta de aquí vale nos va a permitir en este caso que nosotros con 40 mil de vida obtengamos un 40 por ciento más de ataque lo cual viene bastante bien que esto se va a ver reflejado obviamente en este apartado de aquí vale donde está el ataque del personaje y esto obviamente es para todos por lo cual la rotación no se va a ver afectada porque alguno cambia en el transcurso de usar el personaje bien en este caso le han puesto el nuevo set no es que sea malo tampoco es que sea bueno obviamente no he probado que tanto la curación pero supongo que tampoco no será muchísima porque ya sería prácticamente el best seller de cualquier personaje de cuatro estrellas por la cantidad de habilidades que daría baja resistencia aumenta ataque y ahora me faltaría que cure extremadamente lo cual no sería malo pero bueno tampoco le pueden dar todas las bondades a un personaje de cuatro estrellas seamos sinceros pero más sin embargo debido a cada tipo de composición que tienen puede terminar siendo bastante productivo y pues bueno tenga de todo un poquito en este caso tampoco le han dejado afuera y ella básicamente es el healer entre comillas de estos equipos salvo que bueno obviamente metas un venet y en ese sentido pues tampoco es que se va a ver malo recuerden que la curación también se va a ver beneficiada en función de si no mal recuerdo de la bala que apliquemos o de la cantidad de vida que tengamos vale porque aquí está la cantidad de vida con lo cual el personaje pues ya va armado a vida y nos dice por lo cual que está bien recuerden que en este caso tiene 37.000 con lo cual no llega a los 40.000 vale aquí habría que buscarle algunas piezas sobre todo que aquí no nos pueden mostrar para que bueno llegue a esa cantidad de vida en este caso le pone el arma de la retribución todavía falta un nivel a nivel 80 con lo cual no llega a los 40.000 obviamente con con el arma ya nivel 90 debería llegar fácilmente a los 40.000 de vida y obteniendo el máximo bono de curación bien en este caso cosas que nos deben preocupar lo necesario que le pongamos o no debería ser necesario en el caso del ser que trae ahorita preocuparnos por la probabilidad realmente nos interesaría nada más la recarga para que siempre esté activando la ultimate como un elemento extra no es necesario tampoco la ultimate porque si bien la ultimate va a meter algo de daño vale tampoco es que meta muchísimo y tampoco es que vaya a ser mucho y esto debido a que vamos a ir en función de la vida al dejar la vida sobre todo en la parte alta pues el ataque va a bajar y con lo cual pues si el ataque no es bastante alto en este caso el daño de estado va a ser tan elevado además es de 60 de recarga con unas 120 140 de recarga exageradamente y si llevamos a doble suspiro que ya sabemos que vamos a llevar a doble pero pues va a incrementar ese daño de ataque y también obviamente también vamos a tener una recarga mucho más rápida con lo cual tampoco es ponerle muchísima recarga lo más importante es esta de aquí porque cuando obviamente hacen la reacción esta bala o cuando hacemos la reacción con otros personajes y cambiamos a ella pues se va a activar el incremento de daño en todos los personajes sobre todo hay que tener importancia en ese talento bien otros sets que pudieran funcionar le aquí bastante viene rápido al personaje lo ideal sería ponerle dos piezas de vida para que saque el mayor potencial pero como podemos ver no es necesario las dos piezas de vida podemos buscarle un máximo de vida y obviamente tiene cierta cantidad de artefactos con sólo ponerle 50 por la de 50 años crítico yo creo que le va bastante bien un poquito de recarga como ya vimos aquí y lo demás a vida y ya tendríamos un personaje perfecto recuerden que ella no es la que va a hacer el daño ella simplemente va a estar dando bufos de vida el incremento de ataque y obviamente en la bajada de resistencia que es lo súper más importante con lo cual pues mientras ella no muera vamos a tener bajada de resistencia en este caso vamos a protegerla como una sacarosa como un azúcar etc bien para que mantenga ese daño constante y grande y además también nos da marcha táctica algo que no mencionan en muchos canales disminuyó en 20% el costo de aguante de sprintar de todos los miembros de tu equipo con lo cual pues bueno el equipo también se va a mover fuera en el mundo también se va a mover un poquito más rápido bien aparte de eso vamos a ver ahora si el personaje venga hay que probarla en este caso probablemente no termine sacando mucho daño pero bueno vamos a probarla y vamos a ver cómo nos va vale ahí metemos esto ahí tenemos ya la bala como pueden ver esa balita de ahí simplemente la tiramos vale hay que apuntar joder era no sabía que había apuntado al final simplemente con cualquiera que meta la reacción ya hasta la persona que tiramos ahí el ultimate lo único malo es eso ya parece ser que ese es otro de los talleres que no me va a gustar que vamos a tener que apuntar vale y si no apuntamos pues no sale el daño con lo cual pues tampoco va a funcionar bien estoy jugando un poco manco recuerden que no es la primera que uso el personaje por lo cual no vamos a terminar sacándole el máximo provecho aquí con lisa lo que yo les decía era esto miren que marca y mete un daño como pueden ver altísimo obviamente cuando tienes alisa 6 que yo si la tengo vale y la tienes equipada inclusive de maestría puede llegar a tener una razón bastante y daño bastante ya lo probaremos y traer un vídeo de eso porque si me interesaría que ustedes lo vean y pues bueno vamos a continuar aquí y seguimos tratando de mostrar cositas vale venga vamos a activarlo otra vez vamos a ver si logramos ver cómo se activa bueno ya tengo la bala vamos a tirarla porque no quiero como se llama que se vea y entonces simplemente es cualquier reacción nos manda la bala esperamos obviamente que la bala se activa porque tiene un bastante tiempo elevado como podemos ver apuntamos y a partir de aquí ya nos da o nos debería dar ese bufo de incremento de daño vale vamos a apuntar aquí vamos a ver si lo tenemos ahí está mira 2153 y el daño original de la física si no me recuerdo en el vídeo que yo vi es de mil hay nunca me había pasado eso primera vez que me pasa bueno queda ahí para el vídeo para la posteridad vale y vamos a ver nuevamente mira 1900 de ataque tampoco es que te suba muchísimo ataque estamos hablando de un 40 por ciento se supone pero bueno en base a la vida así que son como 400 de vida máximo un poquito menos más nuevamente como se activa metemos esto y este objeto cambiamos h bruce y automáticamente ya nos reconoce el año hay que mantener el botón presionado porque si no no se activa la pasiva y obviamente no tenemos el incremento de daño que aquí ya se está viendo vale ahí está mira 2100 y ya está simplemente eso tampoco es que le vayamos a buscar las perlas de la virgen del personaje es sólo eso vale obviamente lo que no debe activar este bruce porque bueno también puede activarlo de hecho puede activar ella la reacción ahí está y también le queda la bala y ya está recuerden que la curación también si no quieren como tal en este caso porque bueno se quedan sin vida tampoco pueden dejar el equipo sin vida si es la única que está curando vale la curación continua es en función de que la bala se active es decir no es necesario apuntar para la curación simplemente es creo que me parece esto vamos a checar es tirar el gatillo y automáticamente ya debería estar curando pero parece ser que no vale no está curando en ningún momento igual y porque tengo los personajes curados vale es por eso vale bien vamos a dejar que no nos peguen en algún personaje para checar esa parte ahí está a ver curará a todos vamos a ver y le quitó vamos a ver si cura a todos y solamente con pegar ya está curando vale pero ahí está como pueden ver si cura solamente es activar la habilidad y ya empieza a curar el personaje que tanta curación hace esto es interesante en nombrarlo porque nuevamente vuelvo a repetir es en función de la vida máxima y vamos a tener una vida de 40 mil estamos hablando aproximadamente del 4 por ciento hablando el 1 por ciento de 40 mil si no mal recuerdo sería mil o sea que estaríamos curando cuatro mil infracción casi cinco mil hace cinco mil de vida por curación o sea que con tres tics ya tendríamos la pasiva de este set o sea que tampoco es malo este set vale por esa razón se lo pusieron pues primero que nada para vender el set y que la gente lo saque sobre todo para que combine con navia y sobre todo lo otro porque este es un set que incrementa el daño de todas las habilidades con lo cual pues no recuerden estamos en un equipo donde todas las habilidades van a contar con lo cual ese incremento de daño viene bien así que tampoco es que sea un mal set bueno yo soy bien chicos me despido y nos vemos a la próxima espero os haya gustado un poquito bueno análisis rápido del personaje obviamente yo ya había visto algún vídeo que otro para informarme y bueno habían cositas que no habían informado sobre todo de por qué este set muchos dicen que este set es malo créanme que no lo es yo lo he probado y está bastante interesante si bien no es el set convencional que gustaría pues si no tenemos bien configurado puede llegar a sacar ese mono extra de daño que es un 8 por ciento de 15 mil que son 1200 de ataque de daño incremento en cualquiera de los tipos de daño ya sea ataque normal ya sea ataque de elemento de habilidad ya sea ataque de ultimate de caída etcétera todos los tipos de daño que se puedan incrementar vale así que en ese sentido también es bueno la idea de tener además son tres tics cada dos segundos cumple perfectamente el hacerlo solamente si hay que tener cuidado con este set que cuando nosotros activemos esa curación quien vaya a pegar los cinco golpes del set sea realmente nuestro dps para sacarle el mayor provecho pero en este caso como todos pegan el incremento de 40 al incremento de la bajada de resistencia que pasa pegan con una bajada de resistencia menor pues al final de cuentas si siendo daño tomativo con lo cual viene bastante bien porque así no te ves limitado a solamente usarlo con el dps y lo pensamos un poquito bien así que chicos me despido y nos vemos en el próximo vídeo venga por los